Muy buenos días amigos y amigas del canal del huerto del cura te ha ido unos días de vacaciones has vuelto y ahora tu huerto está como el nuestro que parece que está abandonado pues hay que ponerse mano a la obra lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser arreglar nuestras tomateras las tomateras las tenemos como veis ahí en el vídeo que hicimos llenas de mildew y tenemos que pararlo sí o sí ¿de acuerdo? entonces mirad lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es quitar todas las hojas que estén infectadas, todas las hojas que estén malas, las vamos a quitar porque al final eso es un, bueno un caldo de cultivo para que siga evolucionando y avanzando la enfermedad entonces lo primero que vamos a hacer va a ser eso, después vamos a quitarle los tallos y vamos a liarlas ¿vale? las vamos a ir dejando en condiciones para después, esta tarde a última hora, darle un tratamiento fungicida para dejarla intentar en la medida de lo posible parar este brote de mildew que tenemos aquí en nuestras plantas yo os aconsejo que si las tenéis así que hagáis exactamente lo mismo vamos a ir viendo poquito a poco cómo va cambiando el huerto de cómo está ahora mismo a cómo se va a quedar cuando tengamos, quitemos todo lo que tenemos por aquí porque entre la hierba bueno, en fin pues son unos días fuera de aquí y al final pues se nota muchísimo la verdad el estar todo el día aquí viendo esto, quitar la hierba quitar tal pero claro, una semana parece que que no es mucho tiempo pero en el huerto se nota muchísimo vamos a verlo como os digo lo primero que vamos a hacer va a ser todas estas hojas que tenemos por aquí enfermas ¿lo veis? todo esto está malo vale, pues esto lo vamos a quitar eliminando todas pero todas, todas las que tengamos aunque nos tengamos que subir arriba nos da igual lo que no podemos hacer es dejar aquí esta hoja infectada con el mildew para que nos sigan produciendo por aquí la enfermedad vaya proliferando entonces las vamos a quitar todas vamos a darle una buena poda ahora ya el sol no le afecta tantísimo a nuestras tomateras ni a nuestros tomates y bueno una vez que las tengamos todas limpias lo que vamos a hacer va a ser quitarle los tallos de arriba siempre os digo lo mismo primero liar y después quitar los tallos ¿por qué? porque así si quitáis los tallos y tenéis la mala suerte de que después liando se os quiebra la guía que tengáis siempre otra alternativa para dejar de guía en este caso sería esta o esta que tenemos aquí ¿vale? entonces lo primero que hacemos es liarla bueno pues nosotros nos vamos a poner aquí mano a la obra y vamos a quitar todas las hojas malas vamos a darle una buena poda a estas tomateras ya veréis como cambia fijaros ahora mismo como está al principio del vídeo que están tan descolgadas por aquí que están que se vuelcan para los lados pero nosotros las vamos a poner en solfa pero rápidamente bueno pues ya le hemos podado como podéis ver ya no tiene ninguna hoja enferma se han quedado perfectas ¿o veis? le hemos liado le hemos quitado a los nietos y ahora por supuesto no hace falta que os lo diga vamos a recoger todos los restos que hemos quitado de hojas y vamos a sacarlos fuera lógicamente porque eso al final es un foco de infección y tenemos que eliminarlo de ahí así que vamos a ponerlo mano a la obra y ya os digo esta tarde le vamos a dar un tratamiento le vamos a echar a la flora un poquito de de hormoprint para que vaya encuajando porque todavía sigue haciendo mucha calor y le cuesta trabajo de polinizarse bueno como podéis como habéis podido ver hemos dejado las tomateras limpias totalmente hemos limpiado el suelo ¿lo veis? para que se quede todo lo más alejado posible de aquí ¿qué vamos a hacer ahora? bueno lo dijimos antes de de irnos de vacaciones y bueno la verdad que no es necesario para nosotros pero lo vamos a hacer vamos a intentar recuperar partes de algunas de las tomateras que tenemos estas que tenemos aquí detrás no estas las vamos a coger los tomates que tienen ya y las vamos a ir quitando las vamos a quitar porque están muy cerca de estas son un foco de infección han llegado arriba se han doblado abajo en fin ya no están en condiciones de recuperarlas pero sí que vamos a intentar recuperar unas poquitas las vamos a hacer en este mismo vídeo para bueno es una cosita más que vamos a hacer después de estar una semana sin atender el huerto y para que veáis cómo lo vamos a hacer nosotros para si a vosotros os sirve de guía para hacerlo en vuestro huerto en caso de que ya no que estéis una semana de vacaciones ni nada sino simplemente que se os estropean las tomateras y queréis intentar recuperarlas pues vamos a ponernos malos la obra pero ahora mismo bueno como veis estas tomateras que son las del cherry todavía le quedan tomates por recolectar por aquí pero ya eh la hemos descuidado la hemos dejado han tenido araña han tenido todo pero algunas de ellas han echado estos tallos tallos que están súper fuertes están buenos están sanos tienen flores tienen tomates entonces ¿qué vamos a hacer con ello? bueno pues la manera que hemos que vamos a recuperar e intentar recuperar nuestras tomateras es cortar por aquí por encima de el último tallo que haya bueno ¿vale? y estos los vamos ahora en tutorial cuando tengamos la que tenga opción la que no pues la quitamos esto lo vamos en tutorial lo vamos a subir arriba y vamos a seguir cuidándolo ¿vale? ¿para qué? pues para agregar los tomates un poquito más la temporada mientras que empezamos a coger de los otros es un trabajo tedioso pero bueno al final lo que podemos hacer es recuperarla y aguantarla un poquito más porque aquí la verdad que mientras que no haga frío las tomateras están produciendo así que fijaros lo que hay fijaros cómo está esto y ya veréis cómo lo vamos a dejar vamos a cortar siempre ¿no veis? esta rama está buena esta que tenemos aquí cortaremos por aquí ¿vale? y lo que vamos a hacer va a ser darle vida a las ramas que están medio en condiciones vamos a ver cómo nos resulta la recuperación de estas tomateras lo veréis luego y nada primero vamos a coger todos estos tomates que tenemos por aquí que están todavía en condiciones óptimas están buenos para comer y vamos a ir limpiando y arreglando ya veréis luego el resultado de cómo queda y para que veáis cómo nos funciona luego ¿vale? como siempre todo lo que hacemos después tenemos que poner el resultado no nos valen los vídeos que no hay resultado después del trabajo bueno como veis estamos quitando también las tomateras que tenemos aquí pegadas las coles las que os hemos dicho antes que nos interesa mucho quitarlas por el tema de que no nos pasen más enfermedades fúngicas a las que tenemos al lado aquí ya prácticamente esto no tiene estomates están muy deteriorados y no nos merece la pena de seguir cultivándolas ni nada entonces pues las vamos quitando hemos terminado de arreglar las tomateras que como os decíamos a ver qué tal se nos da ya lo veremos luego y ahora vamos a quitar todo esto amontonarlo dejar que se seque para que pese menos y sacarlo fuera tenemos trabajo a tope bueno bueno vaya cambio ya están todas las tomateras en el suelo vamos a desmontar todas las cañas y vamos a dejar todo limpio cuanto menos maleza dejemos cerca de los cultivos nuevos que tenemos muchísimo mejor la higiene vegetal es importantísima en nuestro huerto tenerlo en cuenta siempre fijaros ahora como se ven aquí las coles los brocoli las coliflores claro antes no se veía porque la sombra que le proyectaba las tomateras más la luna que tenía encima que ya se lo hemos quitado pues hacía difícil que esto fuese acelerante pero bueno poquito a poco bueno ha costado ha costado pero ya tenemos toda esta parte limpia donde estaban las tomateras las primeras que se sembraron que se plantaron hemos arrancado todas las matas lo hemos dejado más o menos limpio aquí tenemos las tomateras al final vamos a optar por por tratar la mañana por la mañana porque hoy ya no hemos liado con otras cosas y bueno no nos ha dado tiempo fijaros que ya es por la tarde desde que empezamos esta mañana haciendo cosas y estamos todo el día liados entonces bueno ahora sí que le vamos a dar aquí super luz aquí a las coles y a las coliflores para que vayan de maravilla aquí tenemos nuestros crisantemos y bueno fijaros todo lo que hemos sacado todo esto son las tomateras han caído aquí encima de las coles nuevas es lo que decía David que eran berenjenas bueno pues tenemos aquí este montón para sacar vamos a dejarlo que se seque un poquito porque así pesa menos hemos quitado también todas las plantas de las florestas que estaban aquí vamos a intentar arreglar un poquito estas tomateras que aún le quedan bastantes tomates y nos vamos directo vamos a ir directo a a las tomateras que os decía de arreglar esta mañana que todavía no hemos llegado porque es que esto cuidado eh bueno como os decía esta mañana hemos cortado aquí la tomatera como podéis ver ahora lo único que vamos a hacer va a ser limpiar todo esto de de plantas y detalles que estén en malas condiciones quitarle todo lo seco os voy a hacer una panorámica para que veáis el antes y el después fijaros como están eh bueno pues cuando las terminemos que eso ya lo haremos en otro vídeo veréis como van a quedar entonces lo queremos hacer poquito a poco porque ahora tenemos que ir cortando pero tenemos que ir al mismo tiempo entutorando estos tallos para que vuelvan a estar arriba porque si no se nos quebrarían y al final nuestro trabajo no sirve de nada vale bueno pues lo he dicho eso lo haremos mañana en otro vídeo aquí os vamos a ir dejando mientras que no comenzamos el tema de de la poda que este año viene un poquito más retrasada que de costumbre eh os vamos a ir dejando como va a ir cambiando el huerto y el trabajo que ello conlleva lo sabéis pero lo vamos a documentar aquí en vídeo para que lo vayáis viendo como va avanzando eh es un trabajo duro porque se te pasan la hora y joder parece que no terminan nunca y en realidad es que no terminan nunca pues nada por hoy sí que vamos a terminar os dejamos este vídeo estamos ya de nuevo aquí con vosotros estamos en marcha mirando correos tomando notas y ya a partir de mañana empezaremos a hacer otra vez llamadas a todas esas personas que ya tenemos su correo su número de teléfono y todo recordad que si no mandáis el número de teléfono en vuestro correo que no enviéis tendréis que repetir otro correo con lo que ello conlleva de volver a mirarlo entonces siempre que necesité algo de nosotros por favor mandad el número de teléfono para que nos podamos poner en contacto con nosotros ¿de acuerdo? venga pues nos vemos en el próximo vídeo y estamos enseguida dando calabazas al cáncer chao